Se cumplen 17 años de las jornadas de revuelta popular que dieron fin al gobierno de Fernando de la Rúa y con él a todo un periodo de fuerte impronta neoliberal. Momento que está, o periodo que está abordado en el libro Camino al Colapso, es el libro de Julián Sicari. Él es economista, historiador, investigador del CONICET y está teniendo la amabilidad de acompañarnos hoy aquí en Canal Abierto. ¿Cómo te va, Julián? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, Camino al Colapso, ¿cómo llegamos los argentinos al 2001? ¿Cómo llegamos al 2001? Bueno, en principio en 2001 lo que aparece es la explosión del modelo neoliberal. Algunos dicen, bueno, fue iniciado por la dictadura en el 76, profundizado con las políticas de los 90, con el 1 a 1. Pero a mí esencialmente lo que más me interesa pensar con respecto al 2001 y el modelo que explota es cómo la sociedad avaló ese modelo y lo defendió. Uno podría decir, cuando Menem, por ejemplo, privatiza a las empresas del Estado, abre la economía, desindustrializa el país, el endeudamiento venía a toda máquina, lo reelige en el 95, en el 99 vuelve a elegir a De la Rúa, que era un defensor del modelo neoliberal. Bueno, y cómo esa misma sociedad atrapada en esa contradicción de validar las políticas de ajuste, bueno, finalmente por suerte en algún momento dijo basta. Y bueno, finalmente con la explosión del modelo también hay una explosión social y un cambio de conciencia política en el país. Y de ahí me parece la ruptura y todo lo significante del 2001 para nosotros. Sí, decías recién que quien gana en el 99, Fernando de la Rúa, es un defensor del modelo, si bien era opositor en la cuestión de símbolo de la bandería política, era un defensor del modelo y para salir del modelo fue con un presidente de alguna manera impuesto, un presidente que no votó la población. Sí, sí, sí. Bueno, la llegada de Dualde al poder en 2002 tiene que ver también con parte de la crisis del 2001, que el 2001 aparte de ser una gran crisis económica y una gran crisis social, es una gran crisis política y de las instituciones. Entonces, ante la fragilidad del poder, porque había renunciado el vicepresidente, que era Chacho Álvarez, el peronismo estaba fragmentado, el radicalismo y el frepaso, que eran las otras fuerzas también, estaban muy desprestigiados. Otra línea que existía, el tercer partido político, si se quiere, era el de Cavallo, que también Cavallo estaba totalmente desprestigiado en el 2001. Y se era parte del oficialismo. Claro. Entonces, bueno, pudieron armar algo, una salida, si se quiere, parlamentaria, consensuada, lo más armada posible, con el programa alternativo que había sido derrotado, que era el de Dualde en el 99. Hablabas recién de lo que es la debilidad institucional a partir de la renuncia del vicepresidente, de cierto desbande también en el Gabilete, también, por ahí te agregaría, si bien era entonces un personaje, si se quiere, menor, y por ahí es el nacimiento de una estrella, Carrió, que había llegado por la alianza y desde las primeras en romper, si se quiere, por izquierda, algo que cuesta reconocer aquella Carrió con la que vemos hoy. Y hay un dato de ese año, de dos meses antes de la caída, que son las elecciones de medio término, que son las elecciones, si se quiere, a ver si está bien la interpretación, donde se plasma electoralmente el que se vayan todos. Sí, todavía no estaba plasmado, pero sí es el ultimátum final de la explosión a todo nivel. Primero recordemos que en la mayoría de las ciudades importantes se impuso lo que se denominó el voto bronca, que ganó el voto en blanco, el anulado, el ausentismo, que lo ponían a Clemente, a Sarmiento. Fetas de salame, preservativos, boletas de Osama Bin Laden. Y ahí se imponen los principales distritos del país, donde queda claro la crisis institucional, la crisis de representación, había un odio muy fuerte contra lo que se llamaba los políticos, como si fueran una corporación homogénea. Entonces nadie tenía legitimidad, porque se confundían, como recién señalamos, como que todos estuvieron con todos. O sea, Cavallo estuvo con Menem, gana el partido opositor y vuelve a ser ministro de Economía. Los partidos que iban a hacer el cambio terminan manteniendo las políticas neoliberales. Era como muy difícil distinguir, había como un menjunje ideológico. Lo de la, te agrego por ahí una cosita, las coimas del Senado también son los mismos en términos de corrupción. Claro, sí, sí. Bueno, una de las grandes banderas de la alianza era supuestamente la transparencia institucional, el fin de las políticas de corrupción y lo que fue el escándalo de las coimas en el Senado terminó de hacer caer uno de los pocos capitales políticos que tenía la alianza. Parecían una vez más lo mismo. Entonces ya en octubre del 2001, cuando se dan las elecciones, se plasma el voto bronca y finalmente el gobierno queda en caída libre, porque ya la economía estaba explotando, el hecho va a explotar un mes después. La crisis institucional es total y la crisis política. Hay un, si se quiere, lugar común, y a ver si lo ratificás o rectificás, que es que los grandes momentos políticos post-2001, que han sido básicamente el kirchnerismo y el macrismo, son hijos de ese momento. Puede ser, sí. Yo creo que el kirchnerismo tiene muchos elementos. Sin duda me parece que es difícil entender el kirchnerismo sin el 2001, con todo lo que significó y los actores, los reclamos, la movilización social, las mejoras, porque el kirchnerismo de alguna manera viene a reparar todo lo que se había dañado durante el 2001. El hiper desempleo, el kirchnerismo lo soluciona, los conflictos distributivos, las mejoras institucionales, el recambio de la Corte Suprema, los juicios de la memoria, hay un montón de elementos. Y hay muchas interpretaciones de cómo pensar el macrismo en relación al 2001, porque algunos dicen, bueno, es el fin de ese ciclo, porque el macrismo de alguna manera es la continuidad o la reivindicación de las políticas de la alianza. No solo, por ejemplo, chiquitos pero interesantes, uno puede decir, la plana mayor de la alianza, el elenco de poder, de gobernante, es el mismo. Uno puede decir, no solo los partidos, que está el radicalismo como estructurando las dos coaliciones, sino, bueno, Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, Loper, Fido, Lombardi, Awad, Carrió, Dujovne, bueno, si uno ve quiénes se encabezan hoy, Cambiemos y quién la alianza, comparten elencos y el mismo programa económico, que es un programa económico neoliberal, de abrir la economía, flexibilizar el trabajo, intentar privatizar, políticas de ajuste, volver al FMI, ya sea el blindaje, los canjes de deuda, las políticas de déficit cero, políticas de endeudamiento sistemático, el descuido a la industria, los salarios, la caída del consumo, bueno, son elementos muy parecidos, conformados por dos coaliciones, que lo que los une principalmente es el odio contra el peronismo, y con un discurso similar, que es republicanista, anticorrupción, y bueno, desgraciadamente estás teniendo hasta ahora consecuencias sociales y económicas muy similares. Hay desde los dos lados de la grieta, si se quiere, donde están a favor o en contra del gobierno, pero a partir del 2001, hay una idea, están lo que ellos, lo que desde el lado del gobierno llaman el club del helicóptero, que son los que esperan que en todos los diciembre están diciendo, bueno, ahora viene el helicóptero, ahora viene el helicóptero. Desde el lado de este año, desde el lado ya de no puntualmente del gobierno, pero el gobierno siempre plantea que hay que estar atentos a diciembre, y este año hubo editoriales, creo que era de Carlos Pañi, un editorialista de la Nación, alguien que nadie podría sospechar que esté telescópicamente cerca de algo parecido al progresismo, que planteó que había la posibilidad de adelantamiento de los comicios para, bueno, no irse en helicóptero, pero sí irse antes de manera elegante. ¿Cuánto marcó esto del 2001 en lo que sigue? Y bastante, porque yo creo que una de las herencias más importantes del 2001 es, creo que a nivel masivo, es la pérdida del miedo a salir a la calle. Si bien la sociedad argentina siempre fue una sociedad muy movilizada, callejera, que se defiende muy bien, incluso durante la dictadura, una resistencia social bastante importante, a partir del 2001 el miedo a salir a la calle, la importancia de varios sectores de la población a ser protagonistas y reclamar, pervivieron y yo creo que un miedo... Incluso por derecha, ¿no? Sí, sí, en Argentina se movilizan todos, para bien o para mal, les gusta que se movilizan los pañuelos verdes y los pañuelos celestes, se movilizan los piqueteros, que son los excluidos, y los grandes exportadores ojeros, se movilizan todos, ¿no? A favor, en contra, de cualquier motivo, se movilizan. A mí me parece muy bien, muy sano, me parece una buena manera de recuperar la palabra, la democracia, que es otra manera de pensarnos y de ser protagonistas, y eso es lo que también hace a la sociedad mucho más inestable, más difícil de sostenerla, y la gobernabilidad siempre depende de un hilo, y más cuando la situación económica y social es cada vez más dramática. Yo creo que el macrismo, si bien hoy, en diciembre del 2018, no aparece ya un clima destituyente, yo creo que este modelo va a terminar muy mal en términos económicos, yo creo que estamos a meses o semanas de una explosión económica muy fuerte, y le va a ser muy difícil continuar el gobierno y va a tener dos opciones, o adelantar las elecciones, o diagramar algún tipo de transición política, porque no va a poder gobernar seis meses con estado de sitio. Esto que planteabas recién de la sociedad hipermovilizada, digamos, la argentina, o con un fuerte componente de movilización, y puntualmente, yendo al 2001, siempre estuvo esta idea del complot, de que hubo intendentes peronistas que subían a los tipos a los micros y los mandaban a saquear supermercados. Es una forma, incluso hasta del otro lado de la grieta, lo de decir, bueno, y los que van contra las retenciones van porque le creen a TN, y TN los maneja como marionetas. ¿Es una forma de bajarle el precio a este espíritu de movilización? Sí, sí, yo creo sin duda que es eso. Para mí los saqueos, bueno, yo he hecho muchas investigaciones, no fueron organizados. Basta recordar que los primeros saqueos empezaron en Mendoza, que era una provincia gobernada por el radicalismo, después en Entre Ríos, otra provincia gobernada por el radicalismo. Uno de los epicentros fue Rosario, donde gobernaba el socialismo, y donde la única manera que evitaron saqueos muy grandes fue a costo de vidas humanas, de masacres realmente en los barrios más humildes. Yo a muchos les recuerdo, les pregunto, como una suerte de chicana, les digo, si creen que las movilizaciones del 19 y 20 de diciembre a Plaza de Mayo habían estado organizadas. La mayoría piensa que no. Le digo, ¿por qué? Porque fueron sectores de capital federal, de clase media, blancos. Entonces, claro, esos sectores son libres, democráticos y republicanos. En cambio, si son del conurbano, en general pobres, de tez más oscura, o excluidos, entonces son aparateados por algún partido político interesado. Entonces, me parece que es una manera de desmerecer la capacidad de lucha y organización de los sectores populares, de los reclamos. Basta ver que, por ejemplo, durante el 2002, durante todo el año, hay saqueos aún en el conurbano y en el interior del país y en los mismos municipios donde empezaron los saqueos. Y, por ejemplo, durante el 2002 hay saqueos en La Matanza, que era un municipio peronista, y también en San Isidro, que es un municipio radical. Entonces, la idea de que simplemente se montan esos saqueos para desestabilizar o hacer cadera de la Rúa y que venga el peronismo no se sostendría porque no hay compatibilidad. Y, aparte, incluso porque la crisis argentina fue tan terrible, el resto de las economías latinoamericanas cayeron. Entonces, la caída... El sector tango que se hablaba. Claro, exactamente. Se cayó Uruguay, Bolivia. Bueno, en esos países también hubo saqueos. Entonces, ¿qué le van a echar la culpa del peronismo a los saqueos en Uruguay, en Bolivia, hasta en Ecuador? Entonces, ya es la idea de sostener el conspiracionismo para no pensar que, en realidad, el principal responsable de la caída de la Rúa fue el modelo de la Rúa y su política económica. O sea, ¿quién implantó la ley de déficit cero? ¿Quién llevó a cabo el corralito? ¿Quién bajó los salarios? ¿Quién llevó la recesión? Entonces, si uno piensa en las políticas que hicieron eclosionar a la alianza, tiene mucho más lógica que andar buscando o responsabilizando intendentes. Volviendo a las analogías y a las similitudes tanto de elencos como de medidas del gobierno actual con aquel... Por ahí, de la Rúa en su defensa podría decir que él no implementó esa política económica sino que a lo sumo puso un piloto automático de lo que recibió que la gente lo votó porque él dijo conmigo un peso, un dólar, etcétera, etcétera. Acá hubo un... Bueno, cambiemos el nombre propio que se planteaba el cambio de movida. Sí, bueno, cambiemos si bien llega prometiendo algo distinto porque de alguna manera lo que promete es... Paradójicamente, se llama cambiemos pero prometía una continuidad de las políticas económicas kirchneristas. Decía, nadie va a perder nada de lo que tiene, no se van a sacar los planes sociales, ni fútbol para todos, ni aerolíneas, las netbooks, no sé, las líneas maestras de las políticas kirchneristas no iban a cambiar, simplemente iba a cambiar el partido político. Bueno, eso no es lo que hizo, sino que hace una agresión permanente me parece las políticas neoliberales contra el Estado, contra el mercado interno, han abierto a la economía, han perjudicado a la industria, a los jubilados que han sido el sector más castigado de las políticas macristas y precisamente si hoy el macrismo puede tambalear en términos políticos e institucionales y la economía se viene al tacho, no es tanto por un complot peronista, sino precisamente por las políticas que implementó, las políticas de ajuste, las políticas de hambre, de exclusión, de desindustrialización a costa, encima apalancado por un hiperendeudamiento tan terrible como el que llevaba a cabo tanto el menemismo como la alianza. Bueno, que estas son las consecuencias, que termina dejando la herencia más terrible hacia adelante, es una sociedad con muchas menos capacidad de reorganizarse, de sostenerse por el peso del endeudamiento que va a postrar políticas públicas por décadas. Por último, y adelantabas algo antes, pero por ahí si podemos profundizar en ese tipo, volviendo en plan de comparaciones, ¿qué posibilidades hay de que pase algo como el 2001 hoy? En todos los sentidos, porque tenés la cuestión de la movilización social, de los saqueos, está lo que fue el corralito, está lo que fue la fuga, bueno, que esto está haciéndolo también, pero... Sí, yo creo... Primero hay que entender un punto. La historia nunca se repite tal cual, cada periodo histórico tiene sus propias particularidades, o sea, no se va a repetir, no veo difícil que se repite exactamente un 2001. Sí va a tener muchos elementos, sin duda, va a haber una crisis económica muy fuerte, mucho peor que la que estamos viviendo, ahora no estamos en lo peor de la crisis. Veo que las respuestas sociales no están viviendo un clima de ebullición o de estallido como se vivía en el 2001 y me parece que el campo diferencial central para no pensar en el 2001 es en el campo de la política, porque en el 2001, como hablábamos al principio de la entrevista, había una crisis de la representación social y de las instituciones y de la política muy muy grande. En este momento, para bien o para mal, no es así. ¿Por qué? Bueno, porque esencialmente existe el kirchnerismo, el kirchnerismo lo que genera es un abroquelamiento, un polo de poder del peronismo y de los sectores sociales más excluidos, los sectores populares que están organizados, que tienen un programa, tienen un modelo, tienen líderes y la existencia de ese polo de poder que sea tan sólido obliga al resto del arco político a reorganizarse y a actuar de manera reactiva por si se quiere. Entonces, el macrismo, hoy el único capital político que tiene, el único mérito es sostener una coalición alternativa que pueda disputar el poder al kirchnerismo. Entonces, esos dos polos arman lo que se llama la grieta y estructuran el campo político y aparte, los actores sociales hoy están funcionando de manera distinta como funcionaba en el 2001. Doy dos, tres ejemplos. Por ejemplo, el sindicalismo no es el mismo sindicalismo ahora que el que luchaba en el 2001. Paradójicamente, eran los mismos dirigentes, eran Daer y Moyano en el 2001, pero todo el tiempo hacían paros generales y combatían el modelo neoliberal. Hoy le dan una gobernabilidad y una tolerancia a Macri inédita. Otro de los grandes actores son los medios de comunicación. Los medios de comunicación con De la Rúa lo humillaban, lo ridiculizaban constantemente, construyeron la figura de un presidente patético y hoy el principal sostén del macrismo son precisamente los medios de comunicación. Para dar un ejemplo, Clarín conspiraba permanentemente contra De la Rúa porque quería llevar a cabo la devaluación. En cambio, hoy Clarín es el aliado central del macrismo. Otro de los ejemplos es que los sectores populares, como mencionábamos, antes estaban en la deriva, en la intemperie total y hoy están organizados, tienen muchos más recursos, serán pocos, muchos, pero no están en la misma situación de pauperización que en el 2001. Entonces, eso los hace mucho menos aguerridos y más tolerantes. La institucionalización de las organizaciones sociales lo que hace que precisamente se eviten los estallidos. ¿Entonces habías tenido para esa época también lo que había sido la consulta del Frenapo? Sí, sí, sí. Fue en diciembre del 2001 lo que pasa que la crisis terminó como diluyendo la capacidad de presión que pudo haber tenido. Entonces, terminó casi sin efectos, a pesar de que hubo tres millones y medio de personas que fueron a votar a favor de los programas que proponía el Frenapo. Y uno podría pensar que también hoy el polo neoliberal que sostiene a Cambiemos es muy sólido. Han creado una subjetividad y un apoyo que hay sectores de la sociedad que en el 2001 ya lo odiaban a De la Rúa. Pero hoy están dispuestos a que el país esté en lo peor de lo peor, que siga subiendo el desempleo, la pobreza, que llegaran los salarios, que endeuden al país. Lo que sea, están dispuestos a pagar cualquier precio con tal que no vuelva al peronismo. Sí, el odio moviliza entonces eso también estructura un campo de poder que le da a Macri. Ellos mismos dicen, que dijo Dujovne, nunca ningún gobierno hizo un ajuste como estamos haciendo y no cayó. Bueno, no cayó precisamente porque está ese polo que sostiene porque existe el otro polo. Entonces el kirchnerismo obliga a todo el campo político a estructurarse. Entonces eso es una diferencia. Entonces hoy, por así llamarlo, el conflicto social no le gana al conflicto político, está encausado por la política. Bueno, te agradecemos mucho. Un placer. Gankechner. Gankechner ya. ¡Gracias!